Con liberación de una boa constrictor, una mapaná y una zarigüeya en una zona de reserva del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, conmemoró el Día Nacional de la Biodiversidad que se celebra cada 11 de septiembre en Colombia y que nos recuerda la importancia de las especies para el presente y futuro de la humanidad. A corte del 31 de julio de 2021, Corpo Cesar ha liberado 424 animales silvestres en su hábitat natural, actividades en las que predominan las entregas voluntarias y también los decomisos. En el informe de ingresos al Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre de Corpo Cesar, se destaca que son las aves 397, los reptiles 230, los mamíferos 126, los más perjudicados con este fenómeno de sustracción de especies de sus hogares naturales. Posteriormente han sido devueltos a diferentes espacios geográficos seguros, adecuados para su adaptación en montañas, bosques secos, tropicales y otros escenarios naturales. Nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en biodiversidad, por eso hoy, 11 de septiembre, Día Nacional de la Biodiversidad, Corpo Cesar emite un claro mensaje a la ciudadanía. Respetemos los ecosistemas, ya que sus múltiples funciones son vitales para la conservación de la especie humana, manifestó Yolanda Martínez Manjarres, directora encargada de la corporación. Este año, las corporaciones autónomas regionales CAR han devuelto a su hábitat natural 1,098 animales más que el 2020, pasando de 12,659 a 13,757 animales liberados en 2021. Por fortuna, corporaciones como Corpo Cesar cuentan con los centros de atención, valoración y rehabilitación para brindarles a las especies recuperadas, entregadas o decomisadas, el manejo integral con consulta, evaluación clínica, examen físico, evaluación comportamental, diagnóstico diferencial y pronóstico, exámenes de laboratorio, tratamiento, cuarentena, alimentación, nutrición y la medida de manejo correspondiente para luego ser liberadas. Corpo Cesar se mantiene firme ante el principio de conservación y protección de los ecosistemas y de los seres que en ellos habitan, no solo como norma de funciones, sino también como compromiso vital por el bien de la humanidad.